Yo quería cumplir con la responsabilidad de ser pública mi posición respecto a lo que en la sesión de la Comisión de Fiscalización el día de ayer sucedieron, los hechos. Yo pienso que estamos ante decisiones políticas de graves consecuencias para la Asamblea Nacional, porque justamente el no posibilitar que se cumpla el procedimiento de la fiscalización impide que el país conozca sobre la gestión y la transparencia de las acciones de los funcionarios públicos. Creo que el no permitir que se califique al menos un juicio político no permite inclusive la valoración de pruebas. El día de ayer estábamos convocados para la calificación y este procedimiento implica simplemente verificar el cumplimiento del 25% de apoyo a la solicitud del juicio político por parte de los asambleístas que sí lo cumplían y verificar la condición de autoridad sujeta de control político, es decir, si era ministro en funciones. Esos dos aspectos nos correspondía la calificación y no otros, porque justamente la valoración de la prueba y los argumentos utilizados por el archivo se dan precisamente en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo. ¿Por qué dio paso a la moción entonces? Mire, la propia ley nos establece dos opciones, la calificación o el archivo. Cuando se da paso a la moción de calificación y no existen los votos, tengo que dar paso a la otra moción de archivo, así dice la ley, porque lo otro implicaba no tener ninguna resolución, no puede ser el limbo el que determine que los hechos se queden sin respuesta. Esa es la razón y no fue una decisión mía, así dice la ley. ¿Se procede a calificar o se procede a archivar? Son dos opciones que establece el procedimiento. Bueno, nosotros no podemos desaparecerle a la comisión, es un órgano constituido y ese es el riesgo que tiene la Asamblea. Yo creo que una presidenta no incide sobre la forma de votar de las personas. En ante todo, nosotros aquí, este espacio es un espacio democrático. Por eso, reitero, es una decisión política que está sujeta a lecturas como la que usted expresa, no solo de usted, sino del pueblo ecuatoriano. En esas circunstancias no se trata de un fracaso de un asambleísta o de una comisión. Insisto, yo creo que las consecuencias son graves para la Asamblea Nacional, porque el propio presidente de la Asamblea ha reconocido, cuando se trataba de evaluar la gestión de la Asamblea, ha reconocido de que esta Asamblea tiene o no ha cumplido con la tarea de fiscalización. Pero no se trata simplemente de reconocerlo. Lo que nosotros vemos es que no hay respuestas, que corrija justamente esa deuda pendiente que tiene la Asamblea. Mire, si en algo podríamos concluir este periodo que me ha tocado dirigir esta comisión y en las condiciones actuales, es más que seguir tramitando juicios, independientemente de sus consecuencias, lo importante sería lograr la reforma a la ley que permita en lo posterior tener habilitados los mecanismos de la fiscalización, sin embargo, de admitir que siempre será decisión política al margen de la ley. Ustedes constataron cuando se instala una sesión con el mínimo quórum y luego simplemente se integra con una decisión en donde la concretan y esos son los resultados que hemos tenido. Lastimosamente, yo pienso así, me siento como asambleísta, como ecuatoriana, como ciudadana, preocupada ante estas decisiones. Son ocho casos. Los dos últimos no han permitido ni siquiera hacer una valoración de pruebas. Bueno, la preocupación radica justamente en reconocer en que el cometido y el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano como asambleístas no lo estamos cumpliendo y no depende de personas, sino de decisiones políticas. ¿Usted debería dejar la asamblea en la comisión si no está de acuerdo? Mire, es lo mismo que si alguien no está de acuerdo en el contenido de la ley hay que dejar la asamblea o una comisión. Nosotros estamos aquí para respetar las decisiones democráticas, para actuar responsablemente, nuestra responsabilidad es individual y las consecuencias también son institucionales dependiendo de las resoluciones. ¿Reconoce que no hay una garantía para fiscalizar? ¿Quién fiscaliza la garantía de fiscalización? A ver, estamos haciendo preguntas que… Bueno, el único mecanismo es, primero, tener… Nosotros estamos sujetos a un procedimiento establecido en la ley. Todo acto fuera de ese procedimiento es ilegal. Entonces, tenemos que actuar en el procedimiento que está establecido. Tomemos en cuenta que está avanzado un primer debate de la reforma a la ley, pero igual está en suspenso, está en suspenso en la comisión de justicia. La asamblea está así, todo esto, o sea, lo que tenía que hacer ayer la comisión era simplemente abocar conocimiento y se argumentaron otras cosas. ¿Cómo es la resolución que usted está mandando al presidente diciendo que se archiva? O sea, si no hubo el fundamento que usted mismo ayer criticaba durante la sesión para archivar ese documento, que ya que era solo el conocimiento de que se haya cumplido con el procedimiento, nada más. Repito e insisto, la propia comisión establece, se califica o se archiva. Se dio paso primero a la moción de calificación y luego a una moción de archivo. Y en esas circunstancias ese es el procedimiento, porque lo otro sería informar que no hubo resolución. Mire, ¿cómo vamos a informar que no hubo resolución? Cuando se pedía reconsideración no había ni de qué reconsiderar, sin resolución. Entonces, ¿es lo uno o es lo otro? Eso es precisamente lo que hemos cuestionado en la ley actual vigente. Establece, mire, son dos momentos de archivo. El uno cuando se califica, así dice la ley, y el otro cuando se informa al pleno sugiriendo el archivo del proceso, pero luego de la etapa y del proceso de prueba. Entonces, no es que esta moción de archivo se le ocurrió a alguien. Eso dice la propia ley. Califica o archiva. Así es. El de Marung y este no han sido calificados. Los otros los están archivados, pero luego de un proceso. Gracias. Gracias.